... presentada por el asambleísta Jorge Corozo, con la finalidad de que el proyecto de ley orgánica de derechos lingüísticos de pueblos y nacionalidades sea sometido a consulta prelegislativa. Señoras y señores asambleístas, por favor consignen su voto. Con 124 asambleístas presentes en la sala se pone en consideración esta moción del asambleísta Jorge Corozo. Decía Nancy Monteros que este proceso de consulta prelegislativa se enmarca o tiene como base el instructivo para su aplicación, que básicamente como objeto establece que el instructivo regula el ejercicio del derecho de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano y el pueblo montuvio, titulares de derechos colectivos, a ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa. 122 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 2 abstenciones. Ha sido aprobado la consulta prelegislativa respecto al proyecto de ley orgánica de derechos lingüísticos de pueblos y nacionalidades, señora presidenta.